Ante las próximas vacaciones por Semana Santa, la Secretaría de Salud de Michoacán exhorta a los padres de familia a extremar precauciones con sus hijos si acudan a nadar para evitar así posibles accidentes. No se debe dejar que los niños, aunque sepan nadar, se metan solos en las albercas o en el mar sin la supervisión de un adulto que sepa nadar. Cuando haya agua cerca, se debe vigilar a los infantes durante todo el tiempo y no dejarlos fuera del campo visual, pues los accidentes ocurren cuando el adulto se distrae por un momento. Antes de entrar a una alberca, debe consultarse la profundidad, la temperatura del agua y el espacio designado para niños en caso de que el menor no sepa nadar. Si se entrara al mar, tiene que ser acompañado de un adulto y revisar si en la playa hay indicaciones o información sobre la marea o las condiciones climatológicas adversas. Informa para Red 113, Javier Magaña